¿Cuál fue el mejor jugador que viste cabecear? En defensa y en ataque. Celso Ayala. ¿Te mataba? Te mataba. ¿Tiempista o tenía una cosa de potencia? Se mantenía en el aire. Y cuando se mantenía en el aire, cabeceaba. Fijate el día del 3-3. Sí. Y vendrá el centro de la bruja vértigo. Un manquecer y se quede el cabezazo. ¡Gol! ¡Descenso Rafael Ayala! Fijate que está elevado y está el aire. A veces le saca medio cuerpo al de Boca. Pero fijate el tiempo que está en el aire. A Fabry. Pero ve que le saca 20 centímetros. Mirá lo que salta. Y tomen la altura del piso. ¿Saltó medio metro? Qué animal, en serio. ¡Gol! ¡Descenso Rafael Ayala! A los 42 minutos están 3-3.